Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del profeta Jeremías, capítulo 7, versos 23 al 28 Esto dice el Señor, esta es la orden que di a mi pueblo, escuchen mi voz, y yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Caminen siempre por el camino que yo les mostraré, para que les vaya bien. Pero ellos no escucharon, ni prestaron oído, caminaron según sus ideas, según la maldad de su corazón ostinado, y en vez de darme la cara, me dieron la espalda, desde que sus padres salieron del país de Egipto hasta hoy. Yo les envié a mis siervos, los profetas, un día y otro día, pero ellos no los escucharon, ni les prestaron oído. Endurecieron su cabeza, y fueron peores que sus padres. Tú les dirás, pues, todas estas palabras, pero no te escucharán. Los llamarás, y no te responderán. Entonces les dirás, Este es el pueblo que no escuchó la voz del Señor su Dios, ni aceptó la corrección. Ya no existe fidelidad en Israel. Ha desaparecido de su misma boca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.